¿Cómo estás? Feliz, divertido. Ya veo, tienes una elección. No voy a quedar aquí cuatro días, ¿eh? Me vas a tener que aguantar. ¿Quieres que adapten a Truman? Sí, a mí no se lo dije, lo que va a pasar. ¿A quién? A Truman. No te pongas a la defensiva, Julián. Yo llevo un año pensando las cosas tranquilamente. Somos el que acaba de llegar, Tomás, no yo. ¿Tenemos presupuesto? Porque yo estoy fundido. Podemos saber lo que tú quieras. ¿Escuchaste eso? Lo vamos a pasar bien, lo te lo parece. ¿Compramos los billetes por internet, no? ¿Qué billetes? Los del avión. ¿Qué avión? Igual tiene derecho a saberlo. Pues yo te pedí tu opinión, no te la pedí, ¿no? Papá. ¿Qué haces aquí? Dame un abrazo. Ámsterdam, que esté tan contento. Salud. ¿Qué es eso tan importante que has aprendido de mí? Que nunca he perdido nada, Carmen. A veces nos precipitamos decidiendo las cosas y luego cuando podemos pensarlas tranquilamente, las cosas se ven de otra manera. Siempre te has atrevido con todo. Como ahora. Está muy nervioso, te va a calmar. ¿Por qué no te haces una paja? ¿Te acordás como se hace? Sí. Gracias. Gracias por ver el video.